Hay días en los que ya no puedo soportar seguir fingiendo Y entonces, comprendo que es demasiado tarde La Isabel que todo el mundo conoce es un papel Y mi yo real es desde hace tiempo una extraña ¡Oh, Lewis! ¡Gente de Shushu! Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y sean bienvenidos al siguiente capítulo de To The Moon Vamos a darle a encargar partida Y vamos a continuar donde nos habíamos quedado En esta parte que casi lloro la vez pasada Donde habíamos visto a la hermosa pareja de Ryber y de Johnny juntos Y la verdad ya me da cosita, ya me da cosita en el corazón Y espero no llorar con este juego Solamente una vez he llorado en un directo Ese no es un directo, pero en un directo lloré una vez Por suerte solamente había una persona viendo ese directo Porque todavía no tenía público, menos en Twitch Que fue donde hice el directo Pero una persona, que yo sé quién es, me vio llorar Doctor Watts Espera un momento Estaban refiriéndose al faro como Anya, ¿no es cierto? Supongo que sí Entonces, ¿esa Ryber rechazó su tratamiento por culpa de un faro? ¿No es eso un poco demasiado extremo? He visto cosas más raras en este trabajo Yo también Pero jamás consigo entenderlas No es de nuestra incumbencia de todas formas Ella no es nuestro cliente Has cogido nota Anya Ok La nota que nos acaban de dar es demasiado buena Porque nos dice ya quién es Anya Anya, el faro abandonado al lado del acantilado Anya es el faro Y por ese faro que querían cuidar, por así decirlo Es que esta Ryber no quiso pagar su tratamiento médico Y bueno, pues murió Bueno, oh, mira, 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 mira ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? Estamos regresando al pasado y es cuando subieron al faro, ¿no? Adiós Ok, ok, nos faltan dos recuerdos Vamos hacia abajo y a lo mejor ahorita los encontramos Vamos por acá ¿Verdad es que la música es tan genial? Te mete tanto en el papel y listo Ya tenemos todos los recuerdos Pero ahora, ¿dónde está el memento? Un conejito, me imagino que será este Memento detectado Ya no podemos subir, ya no, ¿verdad? Ya no Vamos a abrir este memento y vamos más hacia atrás Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Memento preparar Y listo Vamos a preparar el primer memento Bueno, el primero del día de hoy Se puede hacer en cinco pasos Voy a ver Muevo este Vamos a ver qué pasa Voy a mover este aquí Este aquí Ya no se me ocurre Este aquí Estoy pensando, estoy pensando Voy a moverle a lo loco A ver qué pasa Esto es muy complicado A ver, así 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 Y así Ahí está Memento completado Cada vez se van haciendo más complicados Pero tampoco nada del otro mundo Y listo Vamos a volver más al pasado Activar memento Vamos para allá Y ahora ¿Dónde vamos? Este juego es hermoso En serio Más al pasado de Johnny Todavía es más joven ahí Ryber Muy bien Aquí ya nos podemos mover Muy bien Vamos a continuar aquí Vamos a ver rápido Vamos a ver qué hay aquí Para leer los mementos Un conejo de papel amarillo Por el amor de Dios Otra vez No Ok Un recuerdo Perfecto Yo voy a ver todas las cosas de aquí Voy a investigar lo más posible Para tener los mayores Mementos posible Y así pues pasar más rápido A la otra área ¿No? Aquí salimos Parece que ya no hay más cosas que ver Y vamos a bajar al piso inferior Ok Aquí no hay nada El piano Vamos a ver si podemos ver algo en el piano Un viejo piano de media cola ¿Cómo demonios subieron esta cosa Por las escaleras? ¿Quién sabe? Pero apuesto a que sería pan comido Para la tardis No lo creo Ni siquiera lo puedes meter por su puerta Mmm Es verdad Bueno Decidido Mover pianos es un dolor de muelas Para todo el mundo Probablemente se pasarían un episodio entero Solo para meterlo No me importaría ver ese episodio A mí tampoco Suena bastante épico Ok Creo que estaban hablando de una serie de televisión Algo así Wow, wow, wow La música se puso tensa, eh Tres recuerdos ¿Has ido a la peluquería tan temprano? ¿Qué es lo que estás haciendo? Conejos ¿Viste el conejo que te dejé? Sí Háblame de ese conejo ¿Eh? Describe el conejo Eh Era amarillo ¿Qué más? Un poco hinchado ¿Y? Bueno Es solo un conejo de papel No sé cómo describirlo Estás actuando raro, Raybear ¿Algo va mal? ¿Raybear? No sé tú Pero estoy sintiendo un déjà vu Inverso Creo que sea cerca de su problema Pero es raro incluso para eso ¿Crees que ella... ¿Y tú? Tal vez ¿Quién sabe? Pero como dijiste Ella no es nuestro cliente Hagamos lo que nos pagaron Por hacer y fin Ok, un poco extraño Varias trenzas de pelo naranja El ornitorrinco es el memento Así que este es el día en el que comenzó ¿Eh? En el que comenzó a ser los conejos de papel Ahí está Vamos a abrir Uno Dos Tres Vamos a ver si puedo hablar rápido con el sujeto este Aunque creo que no No Muy bien Volvamos más al pasado Cuatro Y cinco Ahí está Memento Preparar Y vamos para allá Que cada vez se va a complicar más Y eso no me agrada nada Ok Este memento Ok Creo que este es sencillo Debería serlo Este Ok Este es sencillo Este Y este Y ahí está Memento completado Hay que razonarlo un poco Y ya se entiende Vamos a viajar Porque esta es volteada Ahí está Activar Memento Activar Y vamos a regresar Más al pasado de John Todavía más Más atrás Ok Estamos en la mitad de su etapa de joven Por así decirlo Y aparecimos en medio de la carretera Lo cual es algo extraño Y como podemos ver Hay un carro Y dentro de este carro Está el ornitorrinco Ah no Este carro creo que es el nuestro No lo sé Es muy extraño Pero ahí está el ornitorrinco No sé por qué Muy bien Es hora de subir Y vamos a ver Qué hay para acá arriba Rápido Pasemos La música es No sé Como que Ok Primer recuerdo No sé por qué Pero me dieron un recuerdo ahí La música es muy Como Muy envolvente Te mete mucho en la historia La verdad Más con audífonos Como yo los tengo ahorita No sé Como que te Te da más sensación No sé Es muy Es muy extraño De escribirlo La música Perfecto Sabe meter Excelente en el ambiente Va a ser un punto bueno Cuando haga la reseña del juego Como siempre Como siempre Aquí es donde estaba la casa ¿Verdad? La casa que nunca debió ser O sea ¿Qué tienen los lugares altos y peligrosos? ¿Qué tanto atraen a la gente? Nota acrofobia recibido Ok ¿Qué es la acrofobia? Porque no tengo ni idea ¿Será la fobia a los lugares altos? Algo así Acrofobia Algo que aparentemente John y Ryber no tenían Ok Creo que si es como miedo A lugares altos A las alturas Algo así Lo investigaré Y ya les diré en el próximo capítulo Y al parecer Ellos no tenían miedo a eso Porque querían vivir en un lugar así Ok Aquí hay dos lugares Vamos primero para acá A ver qué hay Aunque no sé si hay algo más por acá Al parecer no Así es que bueno Entonces sigamos el camino Que parece que es el correcto Que es hacia arriba Todo derecho Así es que vamos para allá Ok Hay una mochila Y ahí está Ray Bear Y Johnny ¿Por eso te acercaste a mí entonces? Sí Y ahora Supongo que es parte de eso Mira Fue hace mucho tiempo No es Muy importante ahora Pero Isa me dijo Que debía contártelo No debería haber manchado Nuestro primer encuentro así ¿Qué es eso? ¿Una pelota de lana? ¿Puedes tirar esto desde aquí Hasta donde está Anya? Anya es el faro No lo sé ¿Quieres que lo intente? ¿Lo harías? Ray Bear ¿Estás loca? ¡Sal de ahí! Creo que este recuerdo No es tan lejano Al anterior ¿Crees que están conectados? Probablemente Ok Sigamos avanzando Ok La mochila es el memento Aquí está Johnny Aquí está Ray Bear ¿Por qué se habrá cortado el pelo? Lo prefier Lo prefiería a largo Creo algo así Y listo Ya tengo todos Vamos a romper Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Ahí estamos Memento Preparar Y vamos a preparar El siguiente memento Ok Me agrada porque estamos avanzando algo rápido Se puede hacer en cuatro pasos Uno, dos, tres No, espera Uno, dos No tengo ni idea de cómo hacerlo en cuatro pasos Solo lo veo en cinco Así es que ni modo Va a ser en cinco pasos Y ahí está la mochila Memento Completado Y ahora vamos Porque siempre aparece Volteada Activar memento Y vamos a activarlo Para volver todavía Más al pasado De John Porque necesitamos Descubrir Por qué quiere ir A la luna Ok Parece que estamos Como en una biblioteca Una tienda de revistas Algo muy extraño Voy a dejar la flechita Hasta acá arriba Para estar viendo La línea del tiempo Todo el rato Todos los que lo padecen Son diferentes John Que ella y yo Tengamos el mismo síndrome No significa Que tengamos La misma cabeza Ok, ok Aquí nos van a hablar Sobre la enfermedad De Raybear Que al parecer La terminó Pues matando Pero aquí ya nos van a Contar un poco Parece que tiene un síndrome No sé No me acuerdo Si nos dicen Qué síndrome es Pero bueno Pero debería ser capaz De ayudarla Al principio Todo iba bien Pero ahora está Aún más distante Que antes Incluso cuando estamos juntos Ella no está Conmigo Empieza a pasarme factura Ya no sé Cómo seguir con esto Bueno No puedo hablar Por ella Pero muchos Añoramos conectar Aunque Ser capaz De decirlo Ya es otra historia Solo porque Le cuesta expresarlo No significa Que no sienta nada Ella aún sigue ahí ¿O no? A veces Tienes que tener fe En que a ella Le importas Eso es difícil De hacer Un día sí Y otro también Lo sé Espera ¿Pero por qué Tú pareces tan normal Isa? O sea ¿Acaso no tienes La misma enfermedad? En mi caso Me diagnosticaron Cuando era niña Con esfuerzo Es posible Aparentar Seguir Perdón Con esfuerzo Es posible Aparentar Seguir las normas Sociales De forma sistemática Pero ¿Sabéis qué? Envidio Y compadezco A Raybear Yo Soy una actriz Porque lo que He sido Durante Por lo que Por lo es Perdónen Porque me trabo De repente Yo Soy una actriz Porque lo he sido Durante toda mi vida No solo en el escenario También fuera Y prácticamente En todo momento Soy muy buena Haciéndolo Porque actuar Es la única opción Que tengo Para mí Es la única Forma de ser Normal Pero Raybear Ella nunca Hizo eso Se mantuvo Aislada Y se negó A aprender A superarlo No sé Si fue por elección O por limitación Si fue valor O miedo Hay días En los que Ya no puedo Soportar Seguir fingiendo Y entonces Comprendo Que es demasiado Tarde La Isabel Que todo el mundo Conoce Es un papel Y mi yo real Es desde hace tiempo Una extraña Creo que al final Solo la envidio No había conocido Antes A ninguna mujer Con eso Técnicamente Aún no conoces Ninguna Esto no es Asunto nuestro Vámonos Ok Vamos a movernos Al parecer Tienen un síndrome Una enfermedad Muy extraña Que les hace No sé Como que Aislarse De las personas Actuar Diferente Pero que Por alguna Extraña Razón Isaac Que tiene La misma Enfermedad Puede Controlarlo Y actuar Normal Es algo Muy extraño La verdad No sé Si existe Un síndrome Así La verdad A lo mejor Hasta lo investigo Y les platico En el siguiente Capítulo Porque Suena interesante Sinceramente Ok Solo tengo un recuerdo Necesito buscar más Ok Ok John se mueve John se mueve El mundo sería Más bonito Si la gente Recordase más Las caras Ah Ya entendí Aquí hay una persona No sé si la pueden ver Hay varias sombras Y no tienen caras La razón es porque Como estamos en los recuerdos De John John no recuerda Las caras De esas personas Solo recuerda Que estaban ahí Ok John fue con Raver Lo cual es muy interesante Vamos a ver Que dicen ¿Alguna novedad? No ¿Qué estás releyendo? El traje Nuevo Del emperador Me encantaba Cuando era niña Aún te gusta ¿Eh? Claro Solo que Por otras razones Cuando era niño Me encantaba La serie Animorphos Lo sé Tu madre te dio Un libro de ellos Como regalo de boda Eh Sí Ese fue un regalo De bodas Bastante extraño Supongo que estaba Obsesionado con ellos Cuando era niño ¿Por qué ya no los lees? ¿Eh? Los vi Están acumulando polvo En el garaje Bueno Creí y ya no me gustan Supongo Crecí y ya no me gustan Supongo O sea Son libros Para niños ¿Qué tiene de malo Leer libros Para niños? Son reconfortantes Supongo Que sí Creo que voy a llevarme Este Adiós Raybear Wow Se movió ¿Qué demonios? ¿Por qué se movió A muchos lados Johnny? ¿A dónde va? Yo no soy tuyo Tú no eres mía Semi-anti-valentín Ey Raybear Este no es tan meloso Raybear Ok Pero ¿Qué hay de Aquí hay una persona Con la que está hablando Y al parecer No recuerda su rostro Pero ¿Qué hay de David? Es mi personaje favorito Eh No lo sé ¿De qué estáis hablando? Animorfos ¿Los has leído? No Sí ¿En serio? Más o menos Oh Oh ¿Sabes en qué animal Se transformaba David? Eh Yo no tengo ni idea En 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 mariposa Porque era bien Bien gay No sé En maripo Se transformaba en maripo Eso no suena bien No te preocupes Lo buscaré por ti Ok Creo que aquí me va a decir Este en qué se transformaba ¿No? Ah no Se movió ¿Qué demonios? Tobías Alcón Rachel Oso Jake Tigre Marco Gorila David Cobra Casi lobo ¿Por qué? Ah le preguntó Tobías en Alcón Rachel en Oso Jake en Tigre Marco en Gorila Y David en Cobra Se transforma en Cobra O solo preguntaba Podrías haberlo buscado en Google En Google En serio Ok ya sé Se transforma en una Cobra Oh oh ¿Sabes en qué animal se transforma David? Si se transforma en una Cobra No Cobra No Cobra no Ah Vamos a hacer el memento Nos vamos a un paso más a su pasado atrás Y ahí lo dejamos porque ya llevamos 21 minutos y medio Así es que rápido Así es que rápido Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y vamos para allá Memento Preparar Muy bien Aquí esperamos Se puede hacer en cinco pasos Y creo que ya sé cómo Uno No la verdad no sé cómo ¿Cómo estaba? A ver Uno Dos Ah ya ya vi cómo Pero ya lo voy a hacer en seis Porque no No Lo voy a hacer en siete Lo voy a hacer en siete pasos Porque apreté dos de más Que no quería Ah no Lo hice en ocho No A ver Tranquilo Tranquilo Ahí está Ahí está Listo 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 Memento Completado Viajemos un poco más a su pasado Animorfos Activar memento Aún no Vamos a leer la nota rápidamente Que aún no dije Nos volteamos Vemos la nota Animorfos Los libros favoritos de Johnny en su infancia Ok Es bueno saberlo Y ahora sí Vamos a activar el memento Para volver un paso más Al pasado de Johnny Leemos la primer cinemática Entre comillas No sé cómo llamarla Y hasta aquí lo vamos A dejar Oh parece que estamos como En una fiesta En una gran fiesta Cerca del faro Al parecer Oh ya se va todo el mundo Pero si acabo de llegar Parece que te pasa mucho En las fiestas Oh guárdate tus ridículos Golpes bajos Para los inseguros Ok y aquí ya nos podemos mover Hasta aquí vamos a dejar este capítulo De To The Moon Espero les haya gustado Ya saben que si fue así Pueden dejar su like Suscribirse al canal Si no lo están Y compartir con sus amigos Que les guste el mundo De To The Moon Y de los videojuegos En general Sin más Yo soy Richard Play Este es mi canal Y nos vemos En el siguiente Vídeo Bye Bye